El vasto paisaje de Canadá ofrece innumerables maravillas naturales diversas y algunas de las cosas más misteriosas jamás encontradas. Se han hecho descubrimientos impactantes en sus bosques, montañas y canales que han dejado al mundo entero e incrédulo. Desde peces venenosos hasta violentos remolinos, aquí hay 20 cosas impactantes descubiertas recientemente en Canadá. Quimera de nariz larga En 2020, frente a las costas de Terranova en la costa este de Canadá, el pescador Gary Goodyear sacó algo del agua que lo dejó en total shock. La criatura muerta medía más de un metro de largo y tenía un pico largo como el de un pájaro. Gary primero pensó que era un ornitorringo, pero cuando se llevó la muelle y subió fotos a internet rápidamente descubrió que era una quimera de nariz larga y que el cadáver era potencialmente peligroso. Son una especie de pez de aguas profundas hechas enteramente de cartílago y tienen una espina afilada y venenosa que los hace peligrosos de manipular incluso después de muertos. Se pueden encontrar a profundidades de más de 600 o 900 metros, pero pueden vivir hasta 3.000 metros de profundidad. La red en la que se encontró estaba a casi 900 metros de profundidad en el agua y las quimeras están estrechamente relacionadas con tiburones y rayas, pero debido a que viven a gran profundidad bajo el agua se sabe poco sobre su biología y hábitos de vida. Quimera es una palabra griega que significa monstruo mítico y una mirada explica por qué, parece un cruce entre un pájaro y un dinosaurio. Los científicos afirmaron que los peces murieron en el camino hasta la superficie porque como otros del mismo género no pueden sobrevivir al cambio de presión. Es una captura que Gary nunca olvidará y un recordatorio de que nunca se sabe lo que acecha en las profundidades de las aguas canadienses. Ha llegado la hora de ver el discurso abierto del día. Y ahora es el momento de nuestro discurso abierto. Se han encontrado extrañas criaturas parecidas a extraterrestres en todo el mundo, pero lo que un hombre acaba de capturar en Canadá aterroriza al mundo entero. Esta impactante imagen ha provocado escalofríos en personas de todo el mundo. Un hombre anónimo de la Columbia Británica capturó recientemente esta criatura en lo profundo del bosque. ¿Qué creen que es y qué hacía allí? ¿De dónde vino? ¿Por qué las noticias no han cubierto este impactante hallazgo? Háganos saber lo que piensan en los comentarios usando el hashtag discurso abierto y vayamos al fondo de este aterrador descubrimiento. ¿Quieres saber un pequeño secreto? Si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita, tienes más probabilidad en ganar la lotería. Entonces, ¿a qué esperas? Chasquear vainas de semillas de dragón. Los snapdragons se pueden encontrar en las partes orientales de Canadá y son buscados por sus colores vibrantes y flores llamativas. Son originarios de la región mediterránea, pero su popularidad se ha extendido a América del Norte. Las flores se asemejan a la cara de un dragón y tienen un labio superior con bisagra que se abre y se cierra cuando se aprieta, por lo que parece como si la boca del dragón estuviera cerrando de golpe. Las flores vienen en una amplia gama de colores como rojo, rosa, amarillo, naranja, blanco y bicolor. Algo que ha sorprendido a algunos productores en Canadá es cuando estas flores empiezan a sembrar, toman la apariencia de calaveras en el caldo, como si estuvieran anunciando que han caducado. Es una escena extraña que ha dejado a los botánicos preguntándose si hay un mensaje mayor detrás de ella o simplemente vemos lo que queremos ver. Realmente es uno de los grandes misterios del mundo vegetal. La rana de madera Las ranas de madera miden alrededor de 5 centímetros de largo y se pueden encontrar en todas las provincias y territorios de Canadá. Como su nombre lo indica, se encuentran en áreas boscosas y tienen una piel marrón que las camufla entre las hojas y los matorrales que se encuentran en el suelo del bosque y una distintiva máscara para los ojos de color marrón oscuro la hacen fáciles de identificar, pero no te dejes engañar por su simple apariencia. La rana de madera es una maravilla científica y su supervivencia ha dejado a los científicos sin respuestas. Han evolucionado para sobrevivir a los crueles inviernos canadienses de tal manera que parece que usan algún tipo de tecnología para hacerlo. Pueden congelar sus cuerpos y detener los latidos de su corazón durante todo el invierno y luego descongelarse y volver a la vida. Se vuelven tan duros como una roca después de que se forman cristales de hielo a lo largo de sus diminutos cuerpos durante 4 a 6 meses cada año y los criobiólogos lo han estudiado realizando pruebas en sus tejidos y en la composición de su sangre para tratar de descubrir qué les permite lograr tal hazaña impactante. Si congelamos nuestras células podemos causar daños irreversibles a nuestro cuerpo, pero la rana de madera no se ve afectada por el proceso. Crean su propio anticongelante interno sobreproduciendo glucosa y un producto de desecho que se encuentra en la orina, llamado uria, y lo envían a través de sus órganos, tejidos y células, preservándolos mientras su actividad celular se ralentiza hasta casi detenerse durante el invierno. Los científicos todavía están estudiando sus avances, evolutivos extremos, y podrían conducir a importantes avances en la comprensión de la vida natural. La cueva más grande de Canadá. Un campo de fútbol tiene unos 138 metros de largo, la misma longitud que una cueva recién descubierta en el parque provincial Wells Gray en Colombia Británica, apodado el Pozo de Sarlacc en honor a una escena de la película de Star Wars, el impactante descubrimiento de la cueva abrió un nuevo y emocionante capítulo en la exploración de cuevas canadienses. Descender 138 metros hacia la Tierra es una propuesta aterradora para la mayoría de las personas, pero los investigadores están ansiosos por ser los primeros en vislumbrar lo que hay en el fondo. La ubicación exacta se mantiene en secreto para preservar el sitio para estudios científicos ni para la protección de personas, pero las imágenes satelitales han confirmado que se formó debajo de los glaciares durante quizás decenas de miles de años. Una cascada desemboca en la entrada de 90 metros de largo y 60 de ancho y es la cueva más grande conocida de Canadá. Los expertos creen que puede estar conectado a un sistema de cuevas mucho más grande, pero no lo sabrán hasta que se explore por completo. Los investigadores solo pueden adivinar lo que encontrarán una vez que estén allí, pero las condiciones extremas podrían ser el hogar de vida vegetal y animal no descubierta y puede ser algo mucho más impactante de lo que jamás podríamos imaginar. Ojalá. El Valle de los Hombres sin Cabeza En la región de, de hecho, en los territorios del noroeste, se encuentra la reserva del Parque Nacional Nahanni, también conocida como el Valle de los Hombres sin Cabeza. A principios del siglo XX, dos hermanos entendieron una aventura hacia el valle en busca de oro y nunca regresaron. Dos años más tarde, sus cuerpos decapitados fueron encontrados en la orilla del río Nahanni. Estaba claro que los habían colocado allí para enviar un mensaje a los siguientes exploradores que fueran en busca de oro al valle. Nueve años después, Martin Johnson decidió buscar oro en el valle y corrió la misma suerte que Frank y Willie McLeod. Los buscadores lo encontraron después de recibir una carta suya diciendo que había encontrado oro y fueron a reunirse con él en la cabaña. Su cuerpo decapitado fue encontrado entre las cenizas de la cabaña que misteriosamente había sido quemada hasta los cimientos, pero si eso no fuera lo suficientemente impactante, en 1945, otro hombre que intentaba encontrar oro en el parque fue encontrado sin cabeza. Era un minero que estaba de visita desde Ontario y lo encontraron envuelto en un saco de dormir. Gran parte del parque está cerrado al público porque se considera un lugar sagrado y está catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Solo es accesible en hidroavión o aquellos lo suficientemente valientes como para conquistar los rápidos salvajes en barco. Si le preguntan a alguno de los lugareños, les advertirán que se mantengan alejados alegando que las brumosas orillas del río están encantadas. Parece que podrían tener razón. Cara gigante misteriosa En 2008, mientras navegaba en kayak por la isla Riggs en las islas Broken Group en Colombia Británica, Hans Goose hizo un informe impactante en Parks, Canada. Ella no pudo proporcionar su ubicación exacta, pero él les envió una foto. La foto mostraba una cara de 2.1 metros de altura tallada en el acantilado frente al río. La cara parece estar a unos 12 metros de altura y 7.6 metros en la cima del acantilado. Los funcionarios se sorprendieron e inmediatamente cuestionaron si la talla era natural o artificial. Sabían que obtener respuestas no sería fácil ya que la escarpada costa y peligrosas aguas hacían que el acceso al acantilado fuera increíblemente difícil, por eso era muy difícil imaginar que la talla fuera hecha por el hombre. Se necesitaría un esfuerzo extraordinario y mucha suerte para crear una obra de arte tan asombrosa en este lugar. Algunas personas afirman que no es una cara en absoluto y que es solo un caso de pareidolia, un fenómeno en el que nuestro cerebro ve caras de objetos aleatorios como nubes porque estamos programados para reconocerlas. Quizás sea cierto, seguro que a mí me parece una cara. Los lugareños han estado buscando registros históricos del rostro en escritos y tratando de descubrir cualquier folclore local que pueda explicar este rostro. Hasta entonces, el impactante hallazgo es lo que creemos que es. Un gigante en la montaña. El vídeo capturado por el tiktoker Andrew Dawson en 2022 ha incendiado los foros de conspiración de internet. En una región desconocida de Canadá, Andrew publicó un vídeo de un objeto en la cima de una montaña desconocida afirmando que era parte de una operación secreta de inteligencia que él había descubierto y millones de personas hicieron viral el vídeo y dieron a conocer sus opiniones. El vídeo fue subido a tiktok con la leyenda es un gigante y mostró lo que Andrew afirmó que era una persona gigante encaramada en la cima de una montaña. Las imágenes temblorosas se acercan a la figura y Andrew le dice a una persona que está con él que detenga el auto y que sabe que es una persona. Este fue solo el comienzo. Apenas unos días después publicó una actualización para informar a la gente que después de intentar acercarse a la montaña para ver mejor la figura fue detenido por un agente de la CIA que le dijo que estaba invadiendo propiedad privada y le impidió viajar a cualquier lugar más lejos a pesar de que era el área realmente abierta al público. Al día siguiente publicó imágenes de un ovni seguidas de lo que afirmó que era un helicóptero recogiendo algo en la misma zona. Más tarde esa misma noche lo detuvo un coche negro grabó el encuentro y afirmó que fue la CIA advirtiéndole que detuviera su investigación. Un auto negro muy similar fue captado en el siguiente vídeo que subió unos días después. Estaba estacionado fuera de su casa y cuando salió a ver que era se alejó a toda velocidad. Este fue el último metraje que subió pero apuesto a que no hemos oído lo último de Andrew. Arte rupestre Ernie Walker descubrió algo tan impactante que cambió la historia y obligó a la UNESCO a considerarlo patrimonio de la humanidad. Ernie encontró cuatro piedras sagradas que proporcionaban evidencia tangible que una cultura de las primeras naciones coexistía con manadas de bisontes. Antes de que los primeros exploradores europeos llegaran a América del Norte en el siglo XVI y fue una manada de bisontes lo que permitió a Ernie descubrirlos una profecía que fue predicha por los ancianos. Ernie es el fundador de Buenoskewin Heritage Park cerca de Saskatoon y después de reintroducir bisontes en el parque en 2019 sus cascos descubrieron cuatro grabados rupestre conocidos como petroglifos y una herramienta utilizada para crearlos. Aún no se ha excavado una piedra de 274 kilos pero se han estudiado las otras tres. Una piedra llamada Ripstone una roca de 226 kilos que presenta un petroglifo de la costilla de un bisonte. Otra piedra de 9 kilos representa patrones de cuadrícula abstractos y la tercer piedra muestra formas geométricas en su masa de 340 kilos. Ernie dice que las formas representan esa otra dimensión y que permite vislumbrar las esperanzas y sueños de las personas. Callejón de los Icebergs Si desean ver los Icebergs de una manera que nunca hubieran pensado la costa este de Terranova es el lugar donde deben estar. Es uno de los mejores lugares del mundo. Conocido como el Valle de los Icebergs cada primavera se pueden ver gigantes de hielo de 10.000 años de antigüedad desde varios miradores de la costa. Vienen en innumerables tamaños, colores y formas desde el blanco más brillante hasta el color aguamarina más intenso imaginable. Muchos de ellos son al menos del tamaño el que hundió el Titanic en 1912 y uno de los Icebergs más famosos se observó en 2010. La Peterman Ice Island A llegó a 16 kilómetros de la costa y era casi el tamaño de la isla de Manhattan de Nueva York sería una vista increíble y recordatorio de lo importante que es un témpano para nuestro medio ambiente. A medida que el hielo glaciar continúa derritiéndose mayores se ven afectados nuestros océanos. No podemos determinar el impacto exacto de los glaciares de decenas de miles de años que tendrán en nuestras vías fluviales cuando se derritan. Quizás esto sea lo más impactante de todo. Fósil de dinosaurio con piel Canadá alberga uno de los mejores lugares del mundo para que visiten los cazadores de huesos de Badlands en el sur de Alberta. Hay más posibilidades de hacer un descubrimiento impactante allí que prácticamente en cualquier otro lugar de nuestro planeta. Una bióloga de Calgary llamada Terry Kasky la descubrió por primera mano y su reciente hallazgo alimentó el interés del área. Mientras buscaba dientes de dinosaurios Rex hizo un descubrimiento impactante. Encontró un fósil de Hadrosaurio que sobresalía del costado de un acantilado y era más grande que estaba más intacto que cualquier cosa que haya visto jamás. Los Hadrosaurios eran dinosaurios herbívoros con pico de pato que vivieron hace 75 millones de años unos 10 millones de años antes de que los dinosaurios se extinguieran. El hallazgo se hizo aún más increíble después de que se determinó que el joven Hadrosaurio todavía tenía piel. Se han encontrado esqueletos de Hadrosaurios en la zona pero era increíblemente raro encontrar uno también conservado y la mayoría de los esqueletos encontrados eran de animales maduros no juveniles. Fue un evento tan raro que inmediatamente llamó la atención de los administradores del Museo Real de Paleontología Tyrell de Drumheller Alta y ellos también quedaron impactados ante el hallazgo. El descubrimiento ha traído aún más entusiastas cazadores de dinosaurios a la zona en busca del próximo gran hallazgo. Pueblo Fantasma Los visitantes de la ciudad de Kitzholt, Colombia Británica tal vez no se sorprendan cuando lleguen por primera vez pero cuando se den cuenta de las luces que están encendidas pero no hay nadie en casa si lo estarán. Nadie ha vivido en Kitzholt desde 1983 pero no lo sabrían por primera vez. La ciudad pertemanece congelada en el tiempo con electricidad completa pero está abandonada. Kitzholt fue construido por AMAX Canada Development con el propósito de albergar a los trabajadores contratados para trabajar en una antigua mina de molibdeno que planeaba reabrir unas 885 kilómetros al norte de Vancouver. El molibdeno es un metal de color blanco plateado valioso porque añade resistencia y propiedades anticorrosivas al acero. Una vez que el precio del mercado se desplomó también se derrumbó el sueño de la ciudad montañosa autosuficiente y sus 1200 residentes se vieron obligados a abandonarla. Ahora es uno de los pueblos fantasmas más inquietantes de Canadá. En 2005 el empresario Christian Sutanthiran compró la ciudad por poco menos de 7 millones de dólares y puso en marcha un proyecto de restauración. Modernizó los sistemas de agua renovó edificios y pagó a los ciudadanos para que lo cuidaran. Ha considerado utilizarlo como centro para científicos y artistas o incluso convertirlo en una terminal de gas natural pero hasta ahora no ha sucedido nada. Sería el lugar perfecto para rodar una serie de ciencia ficción sobre un lugar donde el tiempo se detiene. Casa de muñecas de tamaño natural En 2005 la artista Heather Benning compró una granja abandonada en Manitoba y lo convirtió en un increíble proyecto de arte al que llamó The Dollhouse. Instaló nuevas tejas en el techo y restauró el interior en la época en que se vivía la casa en los años 60. Finalmente se eliminó la cara norte y lo reemplazó con enormes láminas de plexiglas lo que permitió una vista clara del interior. Dos años más tarde en 2007 se abrió al público ofreciendo a los visitantes una idea de cómo habría sido vivir en otra época. Se vio la casa y se habló del proyecto hasta su final en 2013 y el final fue tan impactante como el proyecto en sí. La casa de muñecas fue incendiada y reducida a cenizas. Heather dijo que el espectacular final fue planeado desde un principio y que colaboró con el cineasta Chad Galloway para hacer una película que mostrara el apasionante final del proyecto. Fue lanzado en 2014 y recibió elogios de la crítica. Esturión gigante de 100 años A dos pescadores de la Columbia Británica les tomó más de dos horas pescar a un gigante esturión blanco que medía más de 3 metros de largo y se cree que tiene más de 100 años. Steve Eklund y Mark Boyce atraparon a la bestia el día del padre en 2022 y capturaron un vídeo sacando la impactante captura del agua. El pez pesaba más de 320 kilos y era el más grande jamás captado por nadie en un viaje guiado con River Monster Adventures. También señalaron que no estaba etiquetado por lo que sugiere que era la primera vez en 100 años que sacaban a la bestia del agua. La población de Esturión Blanco está disminuyendo en todo el país por lo que cualquier captura debe ser devuelta. Hay fuertes multas para cualquiera que no obedezca y recibir una sería un tipo diferente de encuentro impactante. Ruinas Antiguas de Leterrain Las antiguas ruinas de Leterrain en el oeste de Quebec no se descubrieron hasta 2019. Las ruinas son un círculo de piedra que consta de 11 construcciones separadas que forman una circunferencia de 762 metros en lo profundo del bosque. Los investigadores locales creen que los sitios fueron construidos por una civilización antigua pero nadie sabe qué civilización específica es responsable de la creación y el propósito exacto de estas masivas estructuras. Cada vez más personas están tomando conciencia y prestando atención para poder intentar encontrar la respuesta a lo que se sabe es que los creadores eran astrónomos avanzados ya que los sitios fueron construidos con medidas muy precisas para poder observar los cuerpos celestes. Para ayudar a cualquiera que busque resolver el misterio de las piedras se crearon 16 kilómetros de senderos para caminatas alrededor del área y se construyeron cabañas en la densa naturaleza para que la gente pudiera relajarse y disfrutar del misterio que rodea la región. Si eres astrónomo o detective aficionado definitivamente es un lugar para visitar. Imagínate podrías ser tú quien vuelva a uno de los grandes misterios del mundo. Pueblo Fantasma Submarino Ubicado cerca del extremo oeste del Parque Nacional Banff el lago Minwanka es un lugar popular para kayakistas excursionistas y ciclistas pero lo que muchos de ellos no saben es que debajo de los 21 kilómetros de agua fría y azul se encuentra una antigua y bulliciosa ciudad turística y si tienes el equipo de buceo adecuado pueden visitar un verdadero pueblo fantasma submarino bajo la superficie del lago Minwanka. La ciudad se llama Minwanka Landing y fue construida en 1886 cuando los niveles del agua eran mucho más bajos. Después de que se construyeron una serie de represas para almacenar agua mejorar la costa y generar energía la ciudad que invadida por el aumento del nivel del agua y hundida en 1940 cualquiera puede visitarla pero está prohibido llevarse o dejar algo en el lugar detrás. Es uno de los pueblos submarinos más intactos del mundo por lo que si eres un buceador que busca emociones fuertes definitivamente es una de las experiencias más surrealistas que puedes tener en las aguas de Canadá. Carretera flotante Nadie en Colombia británica olvidará jamás las tormentas de noviembre de 2021. Los automóviles y vehículos recreativos fueron arrasados los puentes colapsaron y las carreteras quedaron destruidas. Las residentes incluso capturaron imágenes de una sección de la carretera siendo arrastrada por el furioso río Coquijala. Las familias quedaron varadas y comunidades como Abbotsford, Hope y Merritt sufrieron graves daños cuya reparación y recuperación llevará años. Las imágenes aéreas capturadas por los helicópteros de noticias que sobrevolaban parecían sacadas de una película de desastres de Hollywood pero eran demasiado reales. Las familias que capturaron las imágenes brindaron a los forasteros una visión poco común de la devastación desde la seguridad de su propio hogar y recordaron a todos que la vida puede ser corta. Deberíamos disfrutar cada minuto de cada día y brindar nuestro apoyo a quienes lo necesitan después de haber sido afectados por desastres como éste. Pozo de dinero de Oak Island Si les dijera que conozco una isla que tiene tesoros enterrados por un valor de millones de dólares les interesaría. Si es así tendrían que hacer un viaje a Oak Island frente a Mahon Bay en Nueva Escocia. El pozo de dinero de Oak Island ha acogido a buscadores de tesoros durante más de 200 años y ninguno de ellos ha tenido éxito. Algunas personas ni siquiera pueden ponerse de acuerdo exactamente sobre qué tipo de tesoro está enterrado allí y hay varios rumores. Algunos dicen que el tesoro del Capitán Kidd está enterrado allí y esto incluiría artefactos religiosos, manuscritos y joyas de María Antoñeta. Sin embargo se han encontrado algunas cosas allí y eso mantiene a la gente buscando. Se encontró un broche de granate de 500 años de antigüedad que posiblemente pertenecía a María Antoñeta o a algún miembro de los Caballeros Templarios. También se encontró una cruz medieval que se cree que data de algún momento entre los siglos 13 y 14 botones de plata y oro y un anillo español de plata y una moneda de Caballeros Templarios. El pozo de dinero está ubicado en el lado oeste de la isla y hay un pozo más de 30 metros de profundidad. Nadie ha podido explorarlo por completo desde que fue descubierto en 1795. También hay una formación de rocas llamada Nolan's Cross, un pantano en forma de triángulo y una misteriosa playa conocida como la Cueva de Smith donde varios otros objetos extraños se han encontrado fibras de coco no nativas. ¿Podrían estos lugares proporcionar una pista diferente sobre el paradero del tesoro en el pozo de dinero? Es posible y no tengo ninguna duda de que los exploradores y detectives aficionados lo están investigando. La evidencia de vida más antigua. Se encontraron microfósiles en medio milímetro de largo y la mitad del ancho de un cabello humano cerca de respiraderos hidrotermales en el fondo marino en el norte de Quebec cerca de las islas Nastapoca y los científicos dicen que puede representar la evidencia más antigua conocida de vida en la Tierra. Sobreviven comiendo depósitos de hierro que se encuentran comúnmente cerca de respiraderos hidrotermales y podría tener hasta 4.300 millones de años. Su descubrimiento podría proporcionar información sobre la vida en otros planetas. Los investigadores creen que Marte solía tener océanos en su superficie y el estudio de los microfósiles podrían proporcionar información valiosa sobre la formación de vida en otros planetas ya que las condiciones ambientales pueden haber sido similares. Los científicos están casi seguros de que fósiles fueron formados por organismos y no creen que una entidad no biológica haya sido responsable de su creación. Microbios primordiales muy similares provocaron el fuego evolutivo que construyó una vida compleja y finalmente permitió la aparición de los seres humanos hace más de 200.000 años. Si los científicos pueden aprender los secretos de los microbios esto podría cambiar la forma en que vemos la creación humana y podría pintar una imagen muy diferente de la historia humana más antigua que las pirámides. Los investigadores encontraron artefactos en la isla Triket a 482 kilómetros al noroeste de Victoria que prueban la existencia de una antigua aldea una que es 10.000 años más antigua que las pirámides de Giza un descubrimiento verdaderamente impactante encontraron anzuelos lanzas y herramientas para encender fuego y algunos de los artefactos se remontan a la edad del hielo. Anteriormente los arqueólogos asumían que los humanos llegaron a América del Norte a través de un puente terrestre entre Rusia y Alaska y luego se trasladaron tierra dentro a pie. Sin embargo el descubrimiento de este asentamiento sugiere que la gente probablemente se trasladó por la costa en barcos antes de viajar tierra dentro a pie. Los pueblos indígenas de las primeras naciones tienen una célebre historia oral que incluye historias de antiguos asentamientos costeros y este hallazgo también los respalda. No se puede subestimar la importancia histórica potencial de este hallazgo y definitivamente escucharemos más sobre este hallazgo en el futuro. Remolino del Niágara La mayoría de la gente ha oído hablar de las cataratas del Niágara pero justo río abajo en la garganta del Niágara hay algo que la mayoría de la gente no conoce. El remolino del Niágara de 38 metros de profundidad fue creado por la erosión río arriba causada por la fuerza de las cataratas hace más de 4.000 años. El agua del remolino gira en sentido contrario a las agujas del reloj hasta las 22 horas cuando el agua se desvía a una central hidroeléctrica. Lo que da lugar a lo que se llama fenómeno de inversión y la dirección del flujo se divierte hasta la mañana. La piscina de hidromasaje se encuentra dentro de los límites de la Reserva Mundial de la Biosfera de la UNESCO Niágara Gorgue y los visitantes pueden disfrutar de kilómetros de senderos para caminatas así como disfrutar del majestuoso poder de las aguas. La visita es gratuita y si estás en la zona definitivamente no deberías perderte la experiencia. Muy bien amigos ahí lo tienen. Desde violentos remolinos hasta peces venenosos estos fueron 20 cosas impactantes descubiertas recientemente en Canadá. ¿Cuál de los sorprendentes hallazgos los sorprendió Magas? Háganoslo saber en los comentarios a continuación y no olviden darle like a este video y suscribirse al canal. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!